Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy vamos a ver un artículo que han publicado en el periódico sobre lo que es el futuro en la formación profesional, porque parece ser que se avecinan aún más cambios. ¡Vamos! Resultaba interesante este artículo, así es que vamos a verlo. Bueno, el artículo comienza diciendo que así es la nueva formación profesional que prepara el gobierno, seguridad social, centros de excelencia y realidad virtual en las aulas. Bueno, esto... hay mucha cosa aquí. Vamos a ir analizándolo punto por punto. El gobierno pagará el 95% de la cotización de los alumnos, habrá una red nacional de centros que harán investigación aplicada. El gobierno prepara un cambio en la formación profesional que contempla la creación de una red nacional de 50 centros de excelencia que harán investigación aplicada. Esto es importante, ahora veremos por qué. Como en las universidades, por eso es tan importante. Y aplicarán metodologías inmersivas de aprendizaje como la realidad virtual. Por primera vez, los alumnos cotizarán a la seguridad social, tendrán un contrato con las empresas y su tiempo de formación contará para su vida laboral. Muchos cambios, como vemos. Vamos a ver... vamos a ver todo esto un poquito más detallado y vamos a analizarlo un poquito. El Ministerio de Educación de Pilar de Bebía está ultimando, en colaboración con las comunidades autónomas y los agentes del tejido productivo, la redacción de dos reales secretos que desarrollan la Ley Orgánica de FP, que se aprobó en marzo. La idea es que a final de año estén listos los borradores para que comiencen a aplicarse a partir del curso 2023-2024. O sea, que suscríbete si quieres ir viendo los vídeos que vayan saliendo de lo que va a ser la nueva FP. La nueva FP, ¿cómo se va a ir desarrollando? Ya dijimos que la Ley de Ordenación de la Formación Profesional, que se aprobó en marzo de este año, ahora hay que materializarla, ahora hay que ultimarla. Entonces, pues estos son los reales secretos, son las leyes que van a ir desarrollando esta Ley Orgánica. Uno de ellos regula la ordenación del nuevo sistema y otro unificará los registros. Vamos a verlo. El objetivo es que más alumnos cursan esta modalidad. Ahora se matricula casi el 14% de los jóvenes frente al 31% de la OCDE. O sea, para frenar el elevado desempleo juvenil del 28,5% y mejorar la cualificación de los adultos. O sea, que tenemos un paro juvenil muy alto y resulta que con formación profesional hay unas altas tasas de trabajo, de empleabilidad. Así es que lo que está intentando el gobierno es fomentar precisamente aquellos estudios como la formación profesional que lo que hacen es fomentar el trabajo entre los jóvenes. Tiene toda la lógica del mundo y, bueno, me parece muy inteligente y muy interesante. También, ojo con esto, porque claro, no todas las FPS tienen la misma empleabilidad. A veces, pues por modas, por ciertos programas televisivos, hay ciertos ciclos que tienen muchísima más demanda que oferta y al revés. Entonces, bueno, si eres un joven que quiere formarse y que quiere tener trabajo, fíjate en esto, ¿vale? No solo te fijes en las salidas laborales, o sea, cuántas ofertas de trabajo hay para cada titulación, sino cuánta gente hay preparada, ¿vale? Por ejemplo, mecatrónica o fabricación mecánica tengan más o menos ofertas laborales de cara a las empresas es que no hay gente. Entonces, si cursas uno de estos ciclos es muy fácil que consigas trabajo, porque hay más oferta que demanda. No solo es cuestión de que haya mucha oferta laboral, sino que la relación oferta-demanda juegue a tu favor. Y muchas titulaciones de FP lo van a conseguir. Seguimos. Estamos construyendo una formación moderna y en permanente actualización a la altura de las necesidades del siglo XXI. Bueno, trabajamos conectados con las empresas, eso es muy importante, porque si la FP es para la empresa y no se conecta con la empresa, malo. Con las empresas más punteras de los sectores productivos, de los tradicionales y también de los emergentes. Esto no es una moda, sino una necesidad. Estoy de acuerdo. Si no conseguimos técnicos de formación profesional, no vamos a crecer como país. Sí, tenemos que tener una pirámide como Dios manda. No necesitamos 400 ingenieros por cada 30 operarios, o por cada 30 jefes de turno, sino más bien al revés. Entonces, afirma el mundo claraçada, secretario general de formación profesional del Ministerio de Educación. Estos son los principales cambios. Vamos a verlos. Dos aulas, un sistema. Hasta ahora había una FP dual muy minoritaria, con hasta un tercio de formación en empresas. Ahora se crean dos modalidades. Esto ya lo vimos en la ley orgánica. Está un poco resumiendo. La primera es la formación profesional general, que contempla entre el 25 y el 35% de prácticas en empresas. O sea, toda la FP va a hacer más prácticas en empresa. Todos van a tener más horas de FCC. ¿Vale? Eso, todos los ciclos. Los alumnos cotizarán a la Seguridad Social y el gobierno subvencionará hasta el 95% de la cotización. Bueno, al gobierno realmente le resulta sencillo hacer esta cotización, porque si el gobierno tiene que subvencionar con dinero público la Seguridad Social, que va para lo público, pues al final no tiene que pagar. Básicamente, el gobierno ahí no paga. Sí que es cierto que deja de recibir. Eso es verdad. Pero bueno, básicamente, aquí a efectos es que a la vida laboral del alumno le computan las FCTs. Eso es básicamente el cambio. Al gobierno no le cuesta dinero. Deja de ingresar, pero no tiene que pagar nada porque se lo tiene que pagar a sí mismo. ¿Vale? Aquí, beneficios para el alumno, que bueno, el tiempo de FCT es vida laboral, que ha estado incrementando el tiempo trabajado. Le sirve para la cotización. Su trabajo contará para su vida laboral. La segunda es la FP intensiva, con prácticas que pueden durar más del 35% del horario y que contempla un contrato de formación. O sea, estaríamos hablando de que, bueno, básicamente algo similar a lo que hasta ahora era la FP dual. O sea, sería la FP intensiva, que sería que el alumno pasa muchas horas haciendo prácticas en la empresa. El trabajo se concibe en dos aulas, el centro y la empresa, donde los alumnos estaban supervisados y serán evaluados por dos tutores. Sanz dice que habrá más flexibilidad para que el tiempo que el alumno tiene que estar en la empresa o en el centro se decidirá en función de lo que necesite para dominar los resultados de aprendizaje. Yo he trabajado con un modelo muy similar a esto y la verdad es que ya funcionaba genial. Eso sí, se requiere estar muy atento a lo que se hace. No es cuestión de decir, ala, el alumno se va a la empresa y que lo formen. No. Tiene que haber una correspondencia muy buena entre el centro y la empresa. Tiene que haber mucha fluidez. La información tiene que fluir muy bien. Estos resultados de aprendizaje, por ejemplo, si el alumno sabe arreglar un coche o colocarlo igualmente en tornillos, son cuantificables y objetivos. En FP, uno es buen profesional o no lo es. No hay opción para la subjetividad, señala Sanz. Vale. Los mejores. El gobierno va a montar una red nacional de 50 centros de excelencia. A semejanza de la red europea, COBE, donde cada país presenta a los mejores, se elegirá a los que cumplan unos criterios de calidad. Bien, esto está bien. Si vamos a generar unos centros de excelencia, pues es correcto que tengan que cumplir con unos requisitos de calidad. Otra cuestión es si estos requisitos de calidad son mejores o son peores. Pero bueno, al menos, evidentemente, que se les tenga que exigir unos requisitos de calidad, pues es bueno. Es lo que debe ser. Ahora falta que esos requisitos sean buenos, pero empezamos bien. Según la convocatoria de 2022, deben de estar en proceso de transformación digital y metodológica, colaborar en la detección de nuevas necesidades, fomentar la internacionalización, el emprendimiento, la innovación, la investigación aplicada y la incorporación de tecnología disruptiva, como el uso en las aulas de la red virtual o la realidad aumentada. Formarán otros centros, también en otras comunidades autónomas, ayudarán a actualizar los currículos. Funcionarán como pequeños centros de investigación y lo que se descubra se pondrá en práctica. Un requisito es que genere transferencia de conocimiento como las universidades. Y a cambio recibirán financiación. A ver, yo aquí veo algunas complicaciones. Antes ya se ha hablado de que los centros de FP investigarán. Y yo me hago la siguiente pregunta. Si para ser investigador hay que tener el doctorado, y el doctorado viene después del grado universitario, ¿quién va a hacer la investigación en los institutos? En un instituto ningún profesor tiene por qué ser doctor. Entonces, ¿quién va a hacer la investigación? Si resulta que para hacer la investigación no hace falta ser doctor, entonces, ¿para qué sirven los doctorados? Y si resulta que para hacer la investigación hace falta ser doctor, ¿esto va a ser factible? A ver, yo personalmente creo que la investigación en los centros de FP es muy interesante, pero es más un objetivo que una realidad. Esa es mi opinión. El alumnado de la FP tiene que aprender las técnicas que se están empleando en la empresa, y eso es de lo que se tiene que preocupar el profesorado de FP, que no siempre lo consigue. Ahora además vamos a investigar y vamos a hacer tecnologías disruptivas en la empresa. Yo creo que si empezamos enseñando lo que se usa en la empresa, ya hemos conseguido mucho. Que no siempre se hace. Ahora además vamos a hacer tecnologías disruptivas. A mí esto me parecen palabras bonitas, pero no lo veo realista. No lo veo realista. Otras cosas que veo aquí sí me parecen muy bien. Adaptación de los currículums, que entre las distintas comunidades autónomas se vayan haciendo el aprendizaje, que el aprendizaje sea abierto, que se transmita, todo eso me parece genial. Pero lo de la investigación, primero, si esto es factible, ¿para qué existen los doctorados? ¿Y para qué existen las universidades? Y segundo, ya digo que aunque nos preocupáramos de enseñar lo que ya hay, sin romper nada, o sea, prefiero, sin intentar inventar nada nuevo, creo que sería suficiente. Que no siempre lo conseguimos. En cuanto a lo que hablan de las aulas de realidad virtual, me parece muy interesante, y bueno, ya que la mitad de los fondos europeos que vienen para digitalización y otras cosas no se están empleando porque no se saben qué emplear, pues bueno, aquí tendríamos una opción para usar esos fondos europeos y que no se desperdicien y que todo esto, que me parece muy bien, no nos cueste más dinero del bolsillo. Bueno, y luego 100% de empleabilidad. El gobierno ha diseñado nuevos títulos, que tienen mucha empleabilidad. También se habla del proyecto intermodular. ¿Esto qué es? Dice, todos los alumnos de todos los ciclos formativos tendrán que hacer el llamado proyecto intermodular. Un cambio completo en la forma de trabajar, según Sanz, que supone el que alumno realice un trabajo en donde se mezclan todas las asignaturas, en la FPCM en módulos, sobre algo real a lo que se enfrentará cuando esté en una empresa. No se trata de cursar los módulos uno a uno, sino de relacionarlos entre sí. Es el llamado aprendizaje basado en retos. Yo lo hubiera llamado en proyectos. Pero con una base sólida de conocimiento. Sanz, ningún proyecto estaba bien hecho si se prescinde de contenidos conceptuales previos. Bueno, la realidad es que para hacer este proyecto intermodular no es necesario que aparezca un proyecto intermodular, porque ya se puede trabajar por proyectos interconectando distintos módulos. Eso ya es una factibilidad. En algunos casos me parece que este proyecto intermodular, bien hecho, puede ser muy interesante. Y en otros sitios, o mal hecho, creo que puede ser un absoluto horror. Por ejemplo, en una FP básica me parece una entelequia. En un grado superior, bien organizado, con un profesorado bien preparado y bien avenido, me parece que puede estar muy bien. Como todo, va a depender mucho de cada centro y sobre todo de los profesores que lo forman. Porque todo esto está muy bien, pero todo esto depende de las personas. Y a fin de cuentas son las personas las que hacen todo esto. Cuando se enseña teoría de calidad, se dice que la calidad la hacen las personas. Si estamos hablando de una FP de calidad, esa calidad la tienen que hacer las personas. Y esas personas son los profesores. Y creo que es por donde tenemos que empezar. Por nosotros mismos. Bueno, luego en cuanto a evaluación, la nueva ley establece la obligatoriedad de contar con un mecanismo de evaluación del sistema. Por primera vez se obliga a que la Administración General del Estado elabore una memoria bienal que tendrá que publicar. Esto es muy interesante si se hace bien. Y si no, no. Es como todo. Pero bueno, es un comienzo que está muy bien. Y en cuanto a la otra reforma del historial formativo laboral, dice uno de los reales secretos contempla unificar el contenido de todos los catálogos y registros de la oferta para que el alumno pueda acreditar una hoja de vida formativa laboral unificada. Cualquier persona, con independencia de su formación, podrá ir acreditando sus competencias y todos los registros estarán conectados. Ya no tendrá que ir con muchos certificados distintos. Simplemente con darle a un botón estará toda su vida formativa. Bueno, pues esto me parece genial. No tengo ningún pero que añadir. Y luego, por último, habla de freno a chiringuitos. Al unificarse de los registros, el alumno podrá detectar más fácilmente aquellos centros que hacen publicidad engañosa o son chiringuitos. Tendrá claro si son estudios que dan lugar a un título o por el contrario preparan a los alumnos. Bueno, ok. A ver, respecto a esto de los chiringuitos, sí que existen algunos centros que juegan un poco el engaño y te dicen cosas que o no son ciertas o ciertamente es publicidad engañosa. Pues bien, me parece muy bien que todo esto se frene. Me parece genial. Bueno, pues esto es lo que se avecina. Van a venir nuevas leyes, nuevos borradores. Te los voy a ir contando en este vídeo y nada. Nos vemos en este canal. Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.